Luego de concluir la presentación de su plan de trabajo ante la Comisión de Postulación con el cual busca ser reelecta para el cargo, la Fiscal General Consuelo Porras emitió declaraciones en donde se desligó de una serie de señalamientos vertidos en su contra, principalmente por las decisiones tomadas en la remoción de diferentes fiscales del Ministerio Público. En cuanto a los traslados, debe manifestar que de acuerdo a las facultades que la ley le otorga al Fiscal General hay traslados por convenir a las necesidades del centro, hay traslados porque los mismos trabajadores solicitan que han estado muy lejos y quieren acercarse, hay traslados que se dan por enfermedad, hay traslados que se dan por sugerencia específica que hace el Departamento de Seguridad del Ministerio Público. Muchas personas no quisieran tan deslaladarse, pero si a mí el Departamento de Seguridad me dice, Fistal, debe, sugiero que este Fistal pase a otro lado para evitar cualquier rasgo de riesgo contra su integridad. ¿Qué le podrías hacer? Yo no soy la experta en seguridad, ¿me lo estás sugiriendo? Así también, ante los cuestionamientos realizados por la supuesta lentitud, en la investigación de casos que podría implicar a exmandatarios, la Fiscal aseguró. Tanto el presidente, tanto el vicepresidente y cualquier otro ciudadano, todos estamos sometidos al conocimiento de las leyes, ninguno escapa al conocimiento de las leyes y yo no puedo absolutamente proteger a ninguno, porque reitero, señorita, que quien conoce los casos son los fiscales, yo no puedo proteger, yo no puedo proteger a ninguno, porque si yo fuera la investigadora, pregúnteme, pregúnteme eso. Finalmente, Porras aseguró que ante las dudas generadas por su trabajo, se puede acudir a cualquiera de las fiscalías para hacer una revisión del trabajo realizado.